¡A los costos! 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 a los castellanos en lugar de Magadán. No hay compañerismo, no hay sociedades. Efectivamente, ahora tiene para su propio beneficio. Y ahí está Fantasy también librándola, saltándola cerca de esta jaula sensacional de la coliseo de Perú 77. Saltó la cerca. Estaba electrificada y todo. Y logró salir avante. Vamos a ver qué sucede en esta batalla. Porque el último dragoncito tiene todavía mucha estamina, mucha vitamina. Cuidado. Quiere salir pequeño nitro, pero no lo dejan, lo vuelven a regresar. Este eléctrico tiene tela de dónde cortar. Tiene también mucha fuerza todavía para ver y ver prestado. Cuidado, tirado, tirado. Se va. Último dragoncito se escapó. La leyenda, el símbolo de los pequeños superestrellas, último dragoncito, ya ha surjado el espacio, ya está fuera, salvando su incógnita. También para la anécdota, el último dragoncito es el único de los pequeños superestrellas, junto con pequeño fierrón, que han así estado en las tres caulas. Estos hombres, y por supuesto, no podemos dejar de nombrar a pequeño olímpico y pequeño fantasy son los que siempre han participado en las caulas. Y bueno, ahí ya el último dragoncito ya dice adiós, salvando esa cotizada máscara. Aquí termina entonces una historia más. Se quiere ir ahora pequeño el conlimpí de la salida, pequeño pierrón, puro Puerto Rico. Y también del otro lado, pequeño olímpico quiere hacer lo propio. El que limpie la salida es eléctrico. El pequeño que hace un gran recién o desbuja, lo proyecta de forma tremenda hacia el centro de la plataforma. Casi que en el brazo izquierdo se le sacó la intermedia. Así lo está promoviendo pequeño pierrón. Vamos a ver qué sucede pequeño nitro con la cintura sobre astral. Este es eléctrico se puede ir, no se quiere tocar y lo está haciendo sobre su compañero. Oye, Juan Carlos Castellanos, las cosas ya se pusieron parejas porque se fueron ya cuatro científicos, es decir, quedan tres contra tres, tres rudos contra tres técnicos. Esto no quiere decir que la última será Ruiteri, que puede ser incluso entre luchadores del mismo bando. Efectivamente, nadie podía irse, pero le falló. Son de esos momentos en que se resbalan. Así sucede a veces y ahora sí, ahora sí se va. Se va y salva su máscara. Se va y salva su incógnita. Estamos en el 70º aniversario de la arena con ICO 2014 y contando ver nada más al pequeño eléctrico lanzando a infinito a su rival jurado, el pequeño eléctrico se queda solo. Ya fueron por él otras que el pequeño olímpico se ha convertido en el policía de este rombo de batalla. Y que se ponga un cinturón en las mallas porque nuevamente fue desenmascarado ahí el eléctrico. Lo jalan del calzoncillo y deja los atributos ahí a la vista de las aficionadas. ¿En qué te andas filtrando, Julio? Hay cámaras por todos lados, Juan Carlos Castellanos. La mirada está fija en un solo lugar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, Juan Carlos? Está bien. Sobre su ex-visículo está prácticamente amarrando el brazo derecho astral. Ahí está, Pierrot, pequeño, Pierrot, ese es pequeño olímpico, vuelta al mundo. No, señor, lo deja simplemente ahí a la mitad del camino. Atención con pequeño eléctrico que va a hacer un empujo a pequeño halcón. Hay dudas, hay lagunas ahora. y su colombra sin embargo alcanza a escalada conciencia. Se va, se va, no lo permite pequeño el tono. Aquí está el favorito para muchos y se llama Salve y se va adelante, tranquilo. Y de los más experimentados este pequeño olímpico, un hombre cuya disciplina ha sido la base de una carrera limpia. Ahí está, pequeño, Pierrot, de los más tozudos, de los más experimentados, el eléctrico y astral. Señoras y señores, tres técnicos contra un rudo y ahora lo aplican esta artimaña del montamero, eso se ve mal. Odiado y repudiado, tres contras, uno cuyo César Sione. En problemas, sí, por supuesto, el pequeño Pierrot, el pequeño Pierrot, el pequeño Pierrot, el remate por parte del eléctrico, esto no es a poner espaldas ni a vencer, sino simplemente escapar como lo está haciendo ahí, el halcón suriano, con un hombre, el pequeño halcón, por supuesto, toquenito del halcón suriano, con un hombre por demás, por demás valioso en la historia de la lucha libre mexicana, principalmente en la comarca lagunera. En serio, sacrieta el pequeño Pierrot, que ya sabe perfectamente lo que es participar en el tabla, ganó la máscara de Soccercito en la Arena México, en la Arena Puebla, ganó la máscara de Mr. Ráfaga, así que tiene un polmillote largo y retorcido, Leobardo Magadán. Aquí tenemos al eléctrico, una tiqueras, excelente manufactura, el eléctrico puede dar la vuelta en saltar, pero no lo hace, trata de pactar una tregua con este que es Astral, Astral se quería ir, pero lo cachó, le adivinó las intenciones, lo intuyó, ahora sí, el eléctrico es el hombre que escapa, está escapando en esta carrera de la caula que habilidosa se dio Juan Carlos Catella. y oportunista y tientista, por eso se va ya, el eléctrico dejando a tres rivales, ahí están, dos científicos, y un rufián que merece simplemente su experiencia en la fuerza, está rompiendo la cintura ya de Petulón, Astral científico, único rudo que es puro Puerto Rico perro, pequeño perro que ha viajado a seis unidos, a Japón, a Matebala, a Paramá que tiene mucha experiencia, sin más igual a su patienda, ahí a ese que es Peñelco, el alumno y el discípulo y el maestro perdón, ahí juntos, el pequeño Pierrot y Astral, pero bueno, ya están volteando bandera y es que lo que está en juego es por demás importante, la máscara del pequeño Pierrot, más de dos décadas de misterio, es pionero también, bien de los pequeños superestrellas escalando la reja, no puede escapar porque ya lo tiene ahí el pequeño halcón de la comarca lagunera, ¿qué pasa? ¿quién se va? Astral ya tiene una pierna afuera, pero Pequeño Pierrot no lo puede dejar escapar, así doblega el alumno, y se va a la pierna, Pequeño Pierrot está afuera, excelente, qué bueno de aquí, rectamente al Sauna, Pequeño Pierrot se la merece, señores y señores, en un grado en mano a mano, tendrá que venirse más de cuatro máscara, el pequeño halcón, frente a Astral, sin nivel del tiempo, en mano a mano, a rendir, a ponerse cuando la estrada, esta es la gran final de la cauna de la ciudad de la ciudad, la ciudad de la ciudad, yo creo que de las probabilidades, esta era la punto cero, 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 increíble, este chamato tiene espadas para acá, yo no sé, a quién es tuya, la máscara, Mr. Astral, la pequeña halcón, que insisto, yo no me imaginé jamás de que este levanto norteño, iba a estar arriesgando la máscara, una carrera prácticamente tan corta como el profesor, y corta aquí en la capital de la República Mexicana, pero ya con muchísima historia, señoras y señores, en el norte de la república, él es sucesor del halcón suriano en contra del Astral, Mr. Consejo Mundial de Lucha Libre, campeón ligero del Distrito Federal, así que esta confrontación de técnico contra técnico será la experiencia frente a la juventud. hay que decir otra cosa, el Astral ha tenido como maestros grandes de todos los tiempos, su primer maestro fue justamente el pequeño Pierrotito, de tal manera que ha avanzado como la espuma, ha logrado acortar terreno, y esto habla más que mil palabras, señoras y señores, con los primeros escarceos en este duelo por la identidad, en este duelo donde va en juego no solamente las máscaras, sino también el fundador, ese corazón que debe de existir en este tipo de batallas, vamos a ver, es una batalla también por el orgullo de ser el gladiador profesional Juan Carlos Castellano, atención Leo, Juan Carlos, dos segundos alcanza a vetarse rápidamente, pequeño alcohol, ese es Astral, el míster Astral, el míster que hizo que mundial lucha libre, el referente nacional, por supuesto que merecidamente está el sonado ahí como es el perrochino, levanta lentamente tanto Astral de los oponentes, dos impúbicos rivales, rivales son rivales, a juego con Leobardo Magadana está el juego del orgullo y muchos luchadores que tienen la máscara simplemente se van, desaparecen del mapa luchístico y otros se van como la espuma hacia arriba, le está anulando ya la máscara, se le está rompiendo de mala caridad la que tiene Astral, vaya carácter en el míster de monos que está demostrando pequeño alcohol. Técnico réplico señores y señores, pero bueno, ya no hay que porque guardar ahí los estilos si la guerra está declarada, Astral buscando dar la nota grande nunca antes había participado en una caula ni en Puebla ni en la arena México y ahora, bueno, pues está en el vuelo final donde todo puede suceder y más frente al pequeño halcón que tiene un colmillote largo y retorcido, el pequeño halcón lo tiene ahí en la lona Astral, empieza a escalar la montaña, quiere ir a la punta del Éverest, se queda media montaña, va a surtar el espacio, abre las alas, fallando el lance, Astral ya lo estaba esperando y se va ahora al ojo por ojo, diente por diente, máscara por máscara, Leonardo Manadán. Vaya paciente, se está viviendo en esta caula, está en juego la máscara, que es lo más sagrado de un luchador tapado, el referido es el terror chino que se da vueltas como León enjaulado, esta caula que rememora las grandes batallas no solamente aquí sino también en la México Catedral y aquí podemos observar, vean nada más, esta cruceta, señoras y señores, la cruceta del enfermero, vamos a ver si logra sacarle la rendición, es una llave de rendición, finalmente llega hasta las cuerdas. Cuerda salvadora para el pequeño halcón, señoras y señores, vean nada más la emoción por parte del público, en esta función del 71 aniversario de Perú 77, la arena Coliseo, los pequeños superestrellas en la cumbre, en esta batalla estelar, estos hombres enfrentándose máscara contra máscara, el pequeño halcón ahí buscando hacer la faena en contra de su rival, vamos a ver qué sucede, ya lo tiene así sujeto, se está rindiendo, se está rindiendo, no, ahí muy cerca, el terror chino, hasta que no lo diga de voz propia, ese movimiento era producto del castigo, toque de espalda solamente, dos segundos, pequeño halcón se está apoderando ya de las acciones de esta confrontación, Juan Carlos Castellano, vamos a ver invertir la cuenta de uno, dos segundos, dos segundos, simplemente, no, aquí está, ese chabaco, es astral, ni ser astral y por supuesto, el albureo que también se interpora lentamente, pequeño halcón aquí en pantalla, máscaras, trágicamente destruidas, historia que va a quedarse grabada en este escenario, un aniversario más de la arena comisión capitalina, este es, observe este movimiento, está castigando el brazo, y lo gira, lo proyecta así con la espalda a la lona, astral aquí está, el fin dióseo con mucha fortaleza, vaya a pilar, médica, y los dos, y los dos llegan a tocar la espalda o algo así, los dos tienen la máscara, así que son, de mucho arriesgue, viene hacia atrás en la mortal y se pone bien, atento finalmente, pequeño halcón con los pies por delante, la lucha ha sido ya dramática, Julio César Rivera, la gente expectante, la gente, bueno en silencio, que llama mucho a la conciencia. al filo de la butaca todo el público en esta arena coliseo, vamos a ver que hace ahí el pequeño halcón tardando eternidades, buscando, cómo te queda el castigo, tiene mucha técnica, ya lo decíamos en la familia del halcón suriano, el maestro de maestros de la comarca lagunera, ya tiene todo para someter ahí, astral, vean los músculos, las venas por parte, de astral que dice no, no quiero la tapatía, porque aquí puede arrancarme la rendición, así lo está levantando la tapatía, la tapatía, la tapatía, y todavía con variante, es que están hechos los luchadores, astral aguanta como los hombres, como los profesionales, y es que Leo Magadán, su máscara pende de un hilo. Parece que ya se está rindiendo, tiene que ser de viva dos, uno, dos, había, hasta las espaldas de ambos, dos a la par, al unísono, dos gladiadores que están tratando de mantener esa imagen, ese ponderar, y vean el rostro de estas, aficionadas que están al filo de la navaja, el referí muy tenso, el terror chino sabe lo que está en juego, por lo pronto, aquí viene Astral, a toda velocidad, Astral, 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 luciéndose, hay que tener espaldas, con esta corbata, tres latinos, corazón que se le tiene, y de esta manera, se está llevando la victoria, en la colisea de Perú 77, dentro del marco, del 71 aniversario, el pequeño alacrón, pierde la máscara, pero qué sorpresa, señoras y señores, una lucha dramática, que apuesta, donde de repente cayó, y se sintió, la atención, de ambos luchadores, de los picados, de esos pequeños, gigantes, que insistimos, se han ganado, un sitio como este, ser estelares, una función de aniversario, de la arena, con su capitalina, no han pegado con un creces, con mucha entrega, con conocimiento, con orgullo, y para mala fortuna, quizás, Pequeno el combate, una máscara, pero tiene que decir, su carrera, llevar una gran, porque es un elemento, que tiene mucha capacidad, y quizás, ese es una máscara, pesa más, y creemos, que al despejarse, Pequeno el combate, es mucho, su nivel de lucharía. No hay historias, dramáticas, pero otras, en los últimos tiempos, donde los gladiadores, pierden su máscara, y continúan una nueva etapa, es decir, van hacia adelante, evolucionan, este, creo que será el caso, del Pequeño Halcón, dentro de unos momentos, vamos a conocer, su rostro, y su nombre, su edad, y justamente, de donde viene, mientras estas aficionadas, hacen lo propio, cuestionándose lo mismo, vamos a ver, el referi le dice, está usted listo, para despejarse, pequeño Halcón, y este momento, que es histórico, Juan Carlos Castellano, creo que, todos compartimos, listos, luchas de máscaras, y que pasará, por la mente, de un luchador, que va a despejarse, más cuando hay luchador, de leyenda, pero cualquiera, que sea el caso, el que tú sueñes, ser luchador, mascarado, es importante, que lo sueño, y el que llegue, momentos como este, el dramatismo, de repente, aparece las lágrimas, de ello, porque son finalmente, seres humanos, de sentimientos, y esos son encontrados, en momentos como este, lo va a dar, es cierto, y este es el momento, en que está tratando, de despejarse, de su capucha, los nervios, traicionan al gladiador, es el punto honor, es la lucha de apuestas, y ahora está cumpliendo, con el cometido, perdió, pero con la frente en alto, el sol acaricia su faz, y vaya momento histórico, el momento, en que conocemos, la cara del pequeño Halcón, vamos a ver, vamos a ver, los datos, vamos a ver, lo demás, es lo de lleno, en este momento, tal vez, el nerviosismo, y el arte, vamos a escuchar, algún, algún subterno, cayendo así, de cara al público, pequeño Halcón, ¿cómo te llamas? Señor Real, Roderio Espinoza, López, para todos ustedes, ¿y qué relación tienes, con el consuliano? Aquí, la relación que yo tengo, con el consuliano, es mi padre, es mi abuelo, y en esta ocasión, mi padre, espero que, que siga aquí, con mi casa, a partir de este momento, me abraza, y me agradezco, bonito con todos ustedes, papá, papá, pequeño Halcón, no repites tu nombre, por favor, repite tus datos, Rogelio Espinoza López, a sus órdenes, señores y señores, él es, el pequeño Halcón, Rogelio Espinoza López, papá, hey, aquí está, señores y señores, otro símbolo también, de la comarca lagunera, otro creador de Crosapia, sí, antes que nada, buenas noches, arena Coliseo, padre, esa es la imagen, señores y señores, de la derrota, pero a la vez del triunfo, el reconocimiento, de un profesional, el reconocimiento, también de la víctima, en este, 71 aniversario, de la arena Coliseo, y si ya escuchamos, a Rogelio Espinoza, también tenemos que escuchar, la voz del ganador, Astrap dando, un parteramente importante, en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, con este, con este premio, con este reconocimiento, en la gran fiesta, del 71 aniversario, claro que sí, me siento, muy contento, satisfecho de mi trabajo, con una zona, extraordinariamente difícil, muy, muy difícil, ya que todos, los días que estuvimos aquí, son duros, tanto duros, como técnicos, desafortunadamente, me quedé aquí, pero, soy el triunfador, soy el ganador, y arriba, ¡Gracias Coliseo, señoras y señores, señores y señores, con esta imagen, de un triunfador, y de otro hombre, que también, si bien es cierto, perdió la máscara, pero también, está en los cuernos, de una pequeña halcón, y hasta nosotros, nos despedimos, gracias, por el favor de su atención, en esta transmisión, desde Perú 77, la reina Coliseo, gracias, y feliz 71 aniversario, a Doña Coliseo, gracias, gracias, no tenemos audio, bueno, ya, y ahora sí, nos escuchamos, cuando quieras, Armandiu, no teníamos audio, bien, aquí está la repetición, vemos la repetición, de Eduardo Magadán, de la salida, rápidamente, de Fantasy, por supuesto, de Dragoncito, que escapó el caliciense, prontamente, para quedarse, finalmente, elementos, que nadie imaginábamos, que iban a quedarse, en la final, para disputar, la máscara contra máscara, ahí se iba, el último Dragoncito, después ponía, las piernas, rápidamente, movimiento, pequeño nitro, y también se escapaba, efectivamente, así se iba, escribiendo la historia, de esta tremenda batalla, y este es el pequeño, olímpico, uno de los más experimentados, e ícono, entre los pequeños, grandes atletas, ahí estaba, ahí estaba ya escapándose, el pequeño olímpico, pero la historia continuaba, señoras y señores, y ahora tocaba el turno, para el campeón nacional, ligero, eléctrico, salvaba así su máscara, salvaba el prestigio, y ya estaba fuera, de esta jaula, y venía más, por lo tanto, por supuesto, así escapadas, como esta, quien iba a pensar, para muchos, iba a quedarse Pierrot, ahí en la jaula, sin embargo, puso la experiencia, puro Puerto Rico, dice adiós también, y empieza a irse, se escapa como trucha, y también lo iba a hacer, lo quería hacer, por su parte, pequeño al cómpero, las cosas, terminaban así, se fueron complicando, de esta manera, y al final de cuentas, aquí estaba el referí, contando, las tres de rigor, pequeño al cómpero, de esta manera, sentenciaba, su carrera, y de esta manera, señoras y señores, Astral, se alzaba victorioso, en Perú 77, la arena Coliseo, ganando esta máscara, y ese es el rostro, del derrotado, el pequeño al cómpero, mostraba así, el rostro, directamente, de la comarca lagunera, Rogelio Sánchez, punto final a un misterio, en la gran fiesta, del 71 aniversario, del arena Coliseo, gracias por el favor, de su atención, en una producción, del consejo mundial, de lucha libre, en este palco de transmisiones, Juan Carlos Castellanos, Leobardo Magadán, soy Julio César Rivera, y les recuerdo, que tenemos una cita, la próxima semana, con toda la emoción, del consejo mundial, de lucha libre.